En marzo del año pasado, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas a prisión perpetua de los ex-capitanes de Fragata Luis Sosa y Enrique Jorge del Real y del cabo Carlos Morandini. Anuló además las absoluciones del ex-capitán de Navío Rubén Pacagnini y del ex-juez Jorge Enrique Bautista. Es por los asesinatos de 16 militantes peronistas de izquierda y de 3 tentativas de homicidio en la denominada masacre de Trelew en agosto de 1972. Las penas que deberá dictar el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia que los había juzgado en octubre del 2012 dejando sin imputación a Pacagnini y a Bautista. A 43 años de aquella fecha, señor Presidente, en la que a lo largo de todos estos años hemos gritado y cantado el presente por estos compañeros fusilados en la base aérea de Trelew, el dictador Agustín Lanús estaba lleno de ira, dice, ese día, en una fuga coordinada por una decena de detenidos políticos, habían escapado 6 cabecillas hacia Chile y otros 19 habían sido cercados y recapturados en el viejo aeropuerto de Trelew. La semana que siguió de las varias reuniones de gabinete de las que participaron las primeras líneas del Estado Mayor Conjunto, emanó la orden que prefiguraría el baño de sangre de unos años después, ejecutar a sangre fría a los subversivos. Se dijo también que el anuncio no estuvo de acuerdo en la forma burda en que se habían ejecutado las órdenes los hombres de la Armada, que recibió un llamado a las 4 de la madrugada y quebramó, ¿cómo? ¿Tampoco un solo de los nuestros con herida? ¿Qué le vamos a decir al país ahora? De cualquier modo, el régimen dictatorial reaccionó rápido para imponer una versión exculpatoria de las matanzas. Para hacer un enfrentamiento, el saldo fue extraño. Los muertos estaban de un solo lado y terminaron con balazos en la espalda. El documental de Raimundo Gleiser, que entrevista a uno de los fusilados, Pedro Bonet, que se titula Ni olvido ni perdón, dejan en claro, Bonet, en ese momento, que querían garantizar la integridad física porque estaban seguros del fusilamiento o de las torturas a las que iban a ser sometidos. El pueblo de Rawson y de Trelew no vivió ajeno a aquella masacre. Tras el fusilamiento, los vecinos se organizaron para reclamar y convirtieron en el centro de operaciones el Teatro Español, un edificio que todavía sigue abierto frente a la plaza, poblada de Pinos, allí colgaron un cartel que decía prohibido dormir y organizaron una serie de medidas de protesta. La dictadura de Lanús no les perdonó ese gesto de insurrección. El 11 de octubre del 72, un avión Hércules aterrizó en Trelew y un batallón de soldados inundó la ciudad con allanamientos y detenciones en lo que se llamó operativo vigilante. Un grupo de vecinos fue trasladado a Buenos Aires, donde fueron encerrados en Devoto. Tras meses de lucha lograron su libertad. Estas historias están contadas en un notable libro, La pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez, y en el documental, La fuga que fue masacre de Mariana Ruti. El año pasado, con motivo de conmemorar los 42 años de la masacre, el Archivo Nacional de la Memoria y la Secretaría de Derecho Humano de la Nación y el programa de memoria del movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública, presentaron al libro 72 fotos inéditas de aquellos días que fueron anticipadas. Y se trata de un libro de fotos que provienen del archivo del diario Jornada, de la provincia de Chubut, y constituyen el itinerario de las luchas previas y posteriores a la llamada masacre de Trelew. La Secretaría también de Derechos Humanos de Chubut difundió la publicación durante este año 2015, y se entregaron ejemplares de la misma al diario La Jornada y a las bibliotecas populares. Es cierto que unos meses después de aquellos fusilamientos, aparecieron publicaciones y libros que terminaron de pulverizar la ficción del régimen. Esta que mencionaba de Tomás Eloy Martínez, La pasión según Trelew, pero fundamentalmente el de la patria fusilada, donde Paco Urondo en una entrevista que realiza, recuerdo que Paco estaba ya detenido para entonces, que le realiza a los sobrevivientes. Y tal vez sea este el material periodístico importantísimo, no solamente por una cuestión histórica, sino porque se constituyó casi diríamos en la prueba jurídica de este juicio. ¿Por qué hablamos de este juicio, señor Presidente? Porque creo que... Vaya concluyendo, diputado. Sí, es un juicio paradigmático, digamos, de lo que ha sido toda la lucha de los derechos humanos de la que pensaba, bueno, abundar, pero si evidentemente ya el tiempo es escaso. Simplemente quiero decir que en estas épocas en donde se habla de final de etapa y detrás de estas finales de etapa se cuelgan algunos anuncios que empiezan... Diputado, cierre, por favor. Por favor, disculpe, tiene el tiempo concluido. Cierre, por favor. Bien, simplemente la reflexión que quería decir, señor Presidente, que frente a un centenar de querellantes que son sobrevivientes todos, que deben dar testimonio del mayor genocidio de la Argentina, diría, y la pregunta que surge esta es qué desigualdad existe o qué desigualdad han hallado estas personas, digamos, esto como para hablar de la injusticia que se perpetra en estos juicios. Simplemente esto, recordar la fecha... Gracias. ...y recordar el momento político que estamos viviendo también desde los derechos humanos. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Julia Perí para un homenaje. Gracias. Gracias. Gracias.